5 cosas que no sabía sobre la protección de la lactancia materna Número 1 La evidencia científica muestra que a diferencia de la lactancia materna, la alimentación artificial puede ser un factor de riesgo para la salud y hacer que los bebés estén menos alerta, con mayor tendencia a sentir inseguridad y desequilibrio y con propensión a tener un coeficiente intelectual más bajo. Número 2 El 21 de mayo se celebra en todo el mundo el Día de la Protección de la Lactancia Materna y en conmemoración de la aprobación del Código Internacional de Comercialización de los Sociedadios de la Leche Materna. Número 3 Los alimentos ultraprocesados se han convertido en un éxito de comercialización, pero han causado una real tragedia para millones de lactantes y sus familias. Número 4 El Código es el único instrumento activo de protección del derecho a la lactancia materna, que asegura el uso correcto de los sucedáneos cuando se requieren, sobre la base de la información adecuada y científica a través de los métodos apropiados de comercialización y distribución. Número 5 La búsqueda desenfrenada del lucro de la industria de alimentos infantiles ha influenciado la cultura y la gente olvida el mayor regalo de la naturaleza, la lactancia materna. Por la protección de la lactancia materna en todo el mundo, Red Internacional de Grupos de Acción Proalimentación Infantil y Colegio Preuniversitario Galileo.